Pregunta dirigida a la señora ministra de Igualdad. Pregunta de la diputada doña Mireia Borràs-Pavón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, este ministerio sirve para que todos los españoles y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Muchas gracias.